¡Familia Diner! Bienvenidos como cada jueves a Canal 49, un gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Esta semana vamos a revisar a la unidad más golpeada con la agencia libre que es el perímetro. La semana pasada vimos a la línea ofensiva, si no lo han visto véanlo, se los recomiendo. Antes de continuar no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba nuevo contenido. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, en Twitter y en Instagram, ahí podemos platicar y estar más en contacto. Pero bueno, entremos en materia. Revisemos a los agentes libres que habrá en la NFL y con los cuales podríamos reemplazar piezas en el perímetro. Así que sin más, comenzamos. Todo un tema a la agencia libre y entre más días pasan, más nos acercamos. Pero también crece más la incertidumbre y las expectativas en cada uno de los 32 equipos. A ciencia cierta, nadie sabe en este momento con qué jugadores podrá contar para el inicio de la campaña 2021-2022 de la NFL. Incluso los mismos jugadores que terminarán sus contratos en marzo próximo no saben cuál será su destino y qué uniforme portarán en septiembre. El ya tan mencionado recorte al tope salarial debido a la pandemia hace ver un panorama gris para muchas escuadras y solo los equipos con las finanzas más sanas podrán salir avantes de este off-season. Equipos como los Jets o los Patriotas se encuentran bien en ese aspecto, pero equipos como los Santos o los Empacadores están en números rojos. Y allí en medio de ellos los 49 de San Francisco, que en este momento son una moneda al aire y un buen o mal off-season dependerá de cómo sepan manejar ese reducido tope salarial, contratos y demás aspectos para enfrentar la próxima campaña. Los 49 si bien tienen un tema con la línea ofensiva como ya lo vimos el jueves pasado en el canal, tienen uno más complicado tocando el tema de agencia libre y contratos, que es la secundaria. San Francisco enfrenta todo un reto para intentar mantener fuerte esta unidad, pues como ya se los he mencionado, en una liga tan aérea como es la NFL hoy en día, no contar con un perímetro medianamente bueno representa no poder enfrentar a corebacks como Russell Wilson de los Seahawks o cuerpos de receptores como DeAndre Hopkins, Larry Fritz-Cherald y Christian Kirk de los Cardenales en la división, y algunos otros retos que vendrán en la próxima temporada. 10 agentes libres en la unidad ponen las cosas realmente complicadas para los 49, pues solo pensar en la posibilidad de no contar ya con Richard Sherman, Jason Burrett, Kagan Williams y Yakuiz Kitar, realmente nos hace cuestionarnos qué pasará con la unidad y qué tan fuerte puede ser si nuestra línea frontal no consigue meter presión a los corebacks rivales. Así que es momento de echarnos un clavado a los agentes libres que hay disponibles en toda la NFL, tratando de cubrir huecos ante posibles salidas de nuestra secundaria. Empecemos con los Septis, que es la posición dentro de la secundaria menos golpeada salvo Yakuiz Kitar. No se vislumbra otra salida, pues Jaren Maiden acaba de firmar contrato por un año, al igual que Kainakua. Tarvarius Moore y Jimmy Ward aún están seguros esta temporada, y Marcel Harris al ser agente libre con restricciones es una opción a permanecer en la escuadra. Sin embargo, salvo Jimmy Ward, la posición carece de talento y profundidad, y una eventual salida de Yakuiz Kitar podría obligar al equipo a buscar un safety más rentable en la agencia libre. Así que revisemos lo que en este momento está disponible. Recuerden que esto puede cambiar de un momento a otro, pero aún así intentemos buscar en el mercado de la NFL. Daniel Sorensen El actual safety strong de los jefes de Kansas City se convierte en agente libre sin restricciones y podría partir camino con los Chiefs, si no llegan a un acuerdo en las próximas semanas. Sorensen fue el décimo de la NFL en tacleadas con 81, tuvo 3 intercepciones y permitió 45 recepciones en 2020. Terminó con un overall de 50.1 y a sus 31 años podría ayudar mucho aún en la zona profunda de San Francisco. Sus pretensiones económicas en 2021 oscilan entre los 4 y 6 millones de dólares. Tomando en cuenta que Tartt nos costó 6 millones en 2020 y prácticamente no jugó, yo apostaría por Sorensen dejando ir a Tartt en este 2021. Ken O'Neill Es un safety de los Atlanta Falcons que incluso ha sido comparado con Camp Chancellor. Con apenas 26 años y convirtiéndose en agente libre sin restricciones en marzo próximo, Neill es un jugador que será asediado por más de un equipo en 2021. En 2020 tuvo un overall de 68.2, registró 83 tacleadas posicionándose como el octavo lugar en la NFL. Tuvo una intercepción y permitió 45 atrapadas. Neill es uno de los agentes libres más llamativos en este offseason dentro de la posición de safety. El problema con Neill es que constantemente tiene problemas de lesiones. Ya tuvo en la rodilla y tendón de Aquiles. Pero en 2020 se mantuvo sano y eso le va a dar un valor en el mercado que puede ir de los 3 a los 6 millones de dólares. Duron Harmon Por último, dentro de mis candidatos como safety está Duron Harmon, de los Detroit Lions. A sus 30 años aún tiene gas y ha sido un safety rentable con los leones. Con un overall de 65.3 en 2020 y registrando dos intercepciones, Harmon podría ayudar en la posición de safety con un costo proyectado a 4 millones para 2021. Ahora entremos en la posición de esquinero, en donde la cosa sí está complicada, pues podríamos perder prácticamente a todos nuestros esquineros titulares y algunos suplentes. Imagínense el perímetro de los 49 sin Richard Sherman, Jason Barrett, Kevin Williams, Emmanuel Mosley, Akello Witherspoon y Dante Johnson. Solo con ellos fuera tendríamos completamente desmantelada la unidad y aquí sí considero que San Francisco además de pujar fuerte por Barrett y Williams están obligados a buscar esquineros tanto en agencia libre como en el draft. Pero vayamos a la agencia libre y lo que hay disponible en este momento dentro de esa posición. Patrick Peterson El primero y más llamativo es el señor Patrick Peterson. El solo imaginar a Barrett y Peterson juntos hace inevitable emocionarse y pensar en una secundaria que podría defender a la ofensiva que me digan. No hace falta dar estadísticas de Patrick, pues todos sabemos que ha sido uno de los mejores esquineros desde que llegó a la NFL. Con 10 años en la liga, la experiencia y el talento del número 21 de los cardenales es incuestionable. Pero la edad, al igual que Sherman, le empiezan a cobrar factura y con un costo para 2021 de alrededor de 10 millones de dólares, lo de Peterson se ve como solo un sueño guajiro y nada más en San Francisco. Quinton Dunbar El exesquinero de los Piedes Rojas ahora Washington Football Team y actualmente esquinero de los Seattle Seahawks se convierte al igual que todos los antes mencionados en agente libre sin restricciones. No tuvo uno de sus mejores años con Seattle, pero la secundaria de los halcones marinos cerró fuerte incluyendo a Dunbar, quien además presentó problemas de lesiones. En 2020 solo registró una intercepción y permitió 30 pases completos en 47 ocasiones que fue atacado. Con un overall de 47.7, sus pretensiones en 2021 no rebasarán los 3 millones de dólares y a sus 29 años me parece que es una carta que podría jugar San Francisco si los Seahawks lo dejan ir. Xavier Rojas El veterano Rojas de 31 años y actualmente esquinero de los Indianapolis Colts es un agente libre sin restricciones que podría estar disponible durante la agencia libre. Con un overall en 2020 de 76.3, registrando dos intercepciones y permitiendo 38 pases completos en 75 ocasiones que fue atacado, Rojas todavía puede jugar al más alto nivel. Su valor en el mercado en 2021 se estima en 3 millones de dólares. Nada descabellado para una secundaria en San Francisco que necesitará ayuda. Bashout Breeland Esquinero de los jefes de Kansas City, agente libre sin restricciones, 29 años, un overall de 67.7 y un registro de dos intercepciones y 36 tacleadas en solitario ponen a Breeland como una opción para cualquier equipo que esté buscando talento en la secundaria. Breeland viene de un equipo ganador y con la experiencia de 7 años en la NFL puede ser una pieza que embone nuestra secundaria y lo más importante, a un costo no mayor de 3 millones para 2021. Troy Hill Por último, Troy Hill llama mi atención por su overall de 74.2, sus tres intercepciones en 2020, además de las 65 tacleadas que registró solo. Hill tiene 30 años y se vuelve agente libre sin restricciones con los Rams y dudo mucho que lo retengan. Me parece una buena opción para cubrir la esquina que deja Sherman, a un costo de tal vez menos de 3 millones si San Francisco logra un buen acuerdo en 2021. Otros nombres como DJ Hayden de los Jaguares, Josh Norman de Buffalo, Brian Poole de los Jets, Donald Darby de Washington o Shaquille Griffin de los Halcones Marinos también podrían estar libres en el mercado de la agencia libre. Pero yo considero a los prospectos mencionados los más llamativos y reales para llegar a los 49 en caso de que la directiva busque ese rumbo. Claro, sin mencionar a Stephen Gilmore de los Patriotas con los que se podría negociar algún trade, pero esa posibilidad ya la estudiaremos una vez que se acerque el traje. Por el momento les presento este panorama y de verdad deseo que con la llegada de Adam Peters se logre un mejor manejo en las finanzas y la agencia libre dentro de la organización y en una unidad que padecerá mucho si no se hacen bien las cosas en este off-season. Así que crucemos los dedos para que los 49s de San Francisco entren en este 2021 con un perímetro sólido en busca de una gran temporada. Y llegamos al final de otra emisión de Canal 49. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Si les gustó el contenido, regalen un pulgar arriba. No se olviden de suscribirse al canal y seguir invitando a más aficionados Niners a hacerlo. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ahí estamos más en contacto. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo nuevos videos. Les recuerdo el contenido. Ya saben que los lunes es el podcast. Los jueves el Canal 49. Y ahora los gameplays los voy a estar subiendo el sábado. Así que no se los pierdan. Nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Les mando mucha buena vibra a todos ustedes. Y ya lo saben. All Niners! All Niners!